Hola a todos, que gusto saludarlos, sean bienvenidos una vez más a este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso esta hermosa cesta con flores de margarita, muy fácil y sencilla, utilizando solo algunas puntadas básicas. Te invito a que me acompañes y la bordamos juntos. Este es el diseño de la cesta que vamos a bordar. Para realizar este bordado necesitamos hilos de madejas, rosado oscuro, rosado claro, amarillo, naranja, verde, hilos perlé, dos tonos marrones y un morado matizado, tela lino y una aguja de mano. Comencemos. Enhebramos tres hebras de hilo rosado oscuro y le hacemos nudo en un extremo. Y con este hilo vamos a bordar la margarita. La bordamos en puntada margarita. Sobre cada línea que está dibujada bordamos un pétalo. Tratamos de hacerlos todos de igual tamaño. Luego por dentro de cada pétalo le hacemos una puntada recta de esta manera con el mismo hilo. Esto se hace con el fin que quede más acentuado el color de la margarita. Ahora enhebramos una hebra de hilo naranja y una hebra de hilo amarillo. Le hacemos nudo en la punta y con este hilo bordamos el centro de la margarita. Primero hacemos nudos franceses alrededor. Y en medio de estos hacemos otro más. Luego pasamos a bordar el botón de la flor. Primero hacemos una puntada margarita con hilo rosado oscuro. Y por dentro le hacemos una puntada recta. Y a cada lado hacemos una puntada margarita con hilo rosado claro. Ahora con dos hebras de hilo de madeja verde bordamos las hojas y los tallos. Le hacemos nudo en la punta. La hoja la bordamos en puntada espina de pescado. Para ver detalladamente como se borda esta hoja y cinco formas más. Te invito a ver el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla. Aquí a cada lado del botón de la flor hacemos una puntada margarita. Y el tallo lo bordamos en cordón. Luego con una hebra de hilo perlé morado matizado bordamos a cada lado de estos tallos varios rococos. Le hacemos nudo en un extremo. Cada rococó lo hacemos con siete vueltas. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. No olvides activar la campanita notificaciones para que te informe cuando suba un nuevo video. Aquí aprenderás diferentes técnicas de bordado a mano paso a paso. Y con hilo marrón oscuro vamos a bordar la cesta. Le hacemos nudo en la punta. Sobre cada línea vertical bordamos un cordón. En esta parte los hacemos teniendo cuidado. cuidado con las flores. Y en estas líneas pequeñas hacemos puntadas rectas de esta manera. Ahora alrededor las delineamos con cordón con el mismo hilo marrón. En esta parte también delineamos con cordón, teniendo cuidado con las flores. Luego le bordamos el asa también con cordón. En esta parte le bordamos otro cordón junto al anterior solo por abajo. Y con hilo marrón claro terminamos de bordar la cesta. Con este hilo solo hacemos una puntada cruzada en cada cuadrito de esta manera. En la siguiente fila lo cruzamos al contrario. Así continuamos en toda la cesta. Los espacios que quedaron los vamos a rellenar con puntadas rectas con hilo verde. Y también hacemos algunos nudos franceses con hilo morado matizado. De esta manera nos ha quedado esta bellísima cesta. Muy fácil, ¿verdad? Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. No olvides compartirlo. Te espero para que me acompañes en el próximo. Un abrazo para todos. Dios me lo bendiga. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis para que aprendas conmigo a realizar diferentes tipos de bordados. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Vo Ucch staffing hacia allá! S prowts el aire junto con Jesús. Te ofre y en la tierra. La forma hinaus. Entre MillWas. Lisbo.